El lujo en el desarrollo web es de demorarte en producir y no poderte el lujo de que la gente que dice el sitio web demore en obtener un rebus. En nuestro caso, el diario de periódico de circulación, no podemos darnos esos lujos. Y eso implica que si tengo que sacrificar interior referencial, si tengo que sacrificar por la zona de este objeto para solubrarlo, lo vamos a hacer. No hay ningún problema. Y tampoco es una situación de vergüenza que la están haciendo mal. Y lo digo porque mucha gente a la que entrevistamos para nuestro equipo, porque estamos contratando gente, tiene este problema. Le hacemos unas pruebas previas respecto a cómo haría un sistema de cancha, cómo se hubiera tal y cuáles problemas, y todos se van por el lado académico. Y digo todos, 100% de los que han pasado la prueba se van por este lado. Entonces, ese desarrollo web es un problema. Nuevamente, repito, no está mal, pero hay que tomarse ciertas libertades porque siempre vas a trajeros esa premisa, velocidad. ¿Ok? Porque si tienes 10.000 páginas por segundo sirviendo, tienes que pensar que ese servidor tiene sus complicidades, tienes que pensar que hay que desplegar la aplicación, tienes que pensar que el cliente, el gerente o el jefe lo quiere ya. ¿Ok? Y tienes que pensar que si a Fujimori lo sentencia, van a venir un impacto, y si tu sitio no estuvo preparado por hacerle caso al libro, te van a despedir. Así es fácil, te va a dar ese trabajo. Porque no puedes transmitirte, no puedes dar de esos lucros. ¿Ok? Entonces, la premisa siempre en desarrollo web es velocidad. Siempre. Hay que atacar el problema, tanto del lado del backend como del lado del frontend. Algunos están siguiendo a Steve Souders de Yahoo, que es una persona que desarrolló un plugin específicamente para medir la velocidad. Yo celebro a los ojos a mucha gente que ya script también debe ser incluido como desarrollo. Normalmente la gente que se lleva script, los desarrolladores cenos, lo tratan así como que es el feo de la película. Llega script no pasa nada. Es un negocio de scripts. Es un negocio de script, ¿no? Pero así todo, ese negocio de script implica que si no desarrollamos pensando que atrajar el problema de carga de ese lado, va a tener graves problemas. ¿Ok? ¿Por qué usamos Linux? ¿Y por qué es importante usarlo en el desarrollo web? Principalmente porque tiene estas cosas maravillosas. Es un apt-get y hasta la hace todo. Lo que tenemos aquí es la orden para instalar un servidor de producción de desarrollo web completo. O sea, lo instalas y ya, ya está trabajando. Y así de sencillo. Con los del nuevo multicolor era un problema, ¿no? O sea, hay que bajar los ex y toda esa cuestión, ¿no? Con esta cuestión, instalamos un tool, corremos esto y se acabó. Ahora ya si es más fino, lo haces en script, ¿no? Ya, que te da todos los chichitos y me instala todo. Pero principalmente por eso, ¿no? Una cosa que nos gustaba también de esto era que simplemente copiábamos la orden y lo íbamos a enviar a varias máquinas y ya estábamos trabajando. Lo que pasa es que cuando nos dieron máquinas, al principio nos dieron lleno de Windows. Entonces, era como correr una cosa, nos dieron esa moza y ya teníamos todo trabajando. Entonces, nosotros somos los rebeldes en la empresa porque somos los únicos a la que usan Linux. Entonces, es un poco dificultoso. No, no está mal, usan Windows, ¿no? Les gustan sus videos seguramente, pero a nosotros es que nos agrada tener esa libertad, ¿no? Todo está hecho en Drupal. El sistema de manejo es hecho en Drupal y es otro tema de OpenSource. O sea, libertad no está como esta cuestión. Y es importante que cuando desarrollen para web se basen en un framework. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo va a ser un framework? Yo he estudiado acá 50 años en la universidad, todavía no me graduo, ¿no? Y quiero usar lo mío. No es una situación de vergüenza. Los frameworks usaron precisamente para no reinventar la rueda, ¿no? Entonces, y basado sobre ello, no tengan vergüenza. También conversamos con gente, con desarrolladores que tienen este problema, ¿no? Como que les da miedo usar el framework, ¿no? Es un detalle, no hay roche con eso. Denle nomás un framework, busquen el mejor que se acomoden sus necesidades. No hay balas de planta, no hay que Drupal, va a salvar el mundo y va a poner el cáncer. Sino que busquen lo que les va a explicar mejor, ¿ok? Si quieren usar Joomla, bien. Si quieren usar WordPress, también. No es un problema. Pero bueno, siempre vamos alineados a la costa de Open Source. Eso es básico y clave. Nos gustaba Drupal y nos gusta y lo apoyamos porque como Frengo se desempeña muy bien, como CMS también tiene una interfaz, tiene una interfaz de... Tiene una interfaz de para el usuario bastante horrenda, pero se va a mejorar en la versión 7, así que eso no es un problema todavía. Lo que está pasando con Drupal en desarrollo es que los Drupaleros tienen su propia forma de empezar a hacer las cosas, ¿no? Si usted viene del mundo orientado a objetos, va a tener un tramo porque acá no hay orientado a objetos. De la manera tradicional. Ahí sí van a volar. Eso es orientado a eventos. Tienen hooks que básicamente actúan como... Si vas a publicar algo, ejecuta otra cosa. Si se va a borrar otra cosa, se ejecuta. Si va a cargarlo en el módulo, ejecuta. Ese es más o menos el módulo en que trabaja Drupal. La forma en que trabaja Drupal. Entonces, hay una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Y eso es cosa que muy poca gente le entre tan directamente a Drupal, ¿no? De otra parte nos conviene porque así nos quedamos con los mejores. Entonces, dado que es un poco complicado, nos gusta que la gente se explique más. Y otra cosa que tiene la comunidad Drupal es que hacen de pro. Entonces, tiene gente de mucho peso trabajando ahí y todo es discutido, ¿no? La pregunta tradicional también es por qué no necesitaba objetos que es lo tradicional y que es lo último, porque simplemente no lo necesitaban. Y aún así, se aplican conceptos de recuperación de objetos como herencia y demás en la programación. Nuevamente, tendrían que revisar el tema de Drupal que es bastante amplio. Y lo valgante de esto es que todo lo puedes hacer tú mismo. Puedes orientar a módulos, hacer multidominios. O sea, tienes siete sitios web y los siete pueden andar con la misma instalación de Drupal y con el mismo código, con el mismo base de datos. Entonces, tienes que hacer muchas cosas. Yo configuro así listo. El comercio, Perú 21, Depor, Gestión. Drupal y Escape son las mismas instalaciones de Drupal. Entonces, no tuvimos que desarrollar cinco programas. No, todo lo basamos en el mismo, cambiamos el tema y listo. Es un único CMS para todo el grupo. Entonces, tienes a 170 periodistas trabajando a la vez, su mismo código, publicando para cinco sitios web también a la vez. Entonces, Drupal tiene esa facilidad. Nosotros es muy sencillo hacerlo con esto. Y animamos su uso. También otra cosa importante es que se ha hecho un gran trabajo en la cuestión que es catching. O sea, hay mucha... Está muy abierto a eso. Es algo que va a salir bastante de problemas. El cacheo de datos es algo básico en nuestro trabajo. Y si una herramienta no nos daba eso, simplemente le vamos a escartar. Y los supresores, el logo me gusta, parece Serapal, me han dicho. Pero sí, pero estaba... Nos pasó que una vez, la aplicación, cuando Drupal pierde la conexión con la base de datos, muestra su logo y muestra un mensaje. Entonces, me llamó un redactor y me dice, Oye, ¿por qué me sale el logo de Serapal aquí en la pantalla? Digo, ¿qué logo de Serapal? Serapalito, no es Serapalito. Es Drupal. ¿Ok? Bueno, este Drupal es uno de los últimos sitios que hemos sacado en un sitio de diario deportivo. Este diario tiene la particularidad de que estos cuadros son arrastrables. Tú puedes ordenar como necesites tu diario y tu arma vas a estudiarlo como tú quieras. Si te gusta el fútbol, bueno, te gusta el fútbol. Pero si te gustan, no sé, los autos, coges la ventana del auto, haz un clic, la arrastras y lo ordenas. Cuando vuelves a iniciar tu máquina, vas a tener de nuevo tu sesión como la dejaste. No necesitas guardar, ni crear un usuario en el password. ¿Ok? Entonces, esto es un chévere, sino que lo que quiero explicar acá es que esto, la gran parte de esto está basado en el navegador. ¿Ok? La mayoría de cómo se gestiona esto está hecho con JavaScript. ¿Ok? Acá tenemos el primer problema, la carga en el lado del cliente. Porque primero tiene que agarrar el programa, el JavaScript, y después tiene que ejecutarse. ¿Cierto? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema está que el servidor de atrás, muchas de las cosas son en vivo. Entonces, tienes alto tráfico mandando a clientes que van a actualizar sus datos. Por acá, acá veíamos como Total Chalapa da una paliza a partir de 3 a 1. ¿No? ¿No? Y eso tenía que ser actualizado en vivo. ¿Ok? Entonces, ahí hay otro problema. Del lado del backend, todo estático, no hay consulta a base de datos, yo podría apagar mi servidor de base de datos, y eso seguiría trabajando. No pasa nada. O sea, cargar esto, y además a base de datos es cero. No se carga base de datos. O sea, las conexiones a base de datos deben ser, o sea, a caras. ¿Ok? Si tú vas a un sitio de alto rendimiento, no puedes andar golpeando a base de datos a cada rato, porque va de una marea de usuarios, ¿no? Y entonces, cuando la U recupere sus banderas de Alianza Lima, todo el mundo va a entrar acá, ¿no? Para ver cómo recuperaron y toda esa cuestión. Entonces, ese impacto... Bueno, si la recuperan, ¿no? No me gusta el fútbol, ¿ah? Entonces, tienes el talle que tienes que servirme las cosas estáticas, ¿no? No puede dar el lujo de entrar a Volcán de la Basata precisamente por datos pequeños, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que podría pensarse, este... Acá hay poco JSON, poco XML. Parsear todo en el lado del cliente es otra charla. Que básicamente lo que hace es entregar el HTML estático y a Edge. O sea, este HTML ya viene así. ¿Ok? Nuevamente viene la condición con lo que nos decían en la academia, en la universidad, en el instituto, ¿no? O sea, tiene que ir el hot de JSON, tiene que parsear el jQuery, en base a eso mostrar. No puede ser, no puede dar ese lujo, nuevamente. El problema es, nuevamente, la velocidad. Porque es un proceso, eso carga el cliente, no sabes si el navegador va a aceptar ya el fíjole que tienes. Tienes N navegadores con N interpretaciones, uno con Gecko, otro con otro motor. Ya, es una jadana. Listo. HTML tiene el problema. Si no quieres que te esté llamando a las 12 de la noche porque no funciona el sitio y no está cargando... ¡Gracias!